Estamos con el candidato de Sintra Somos Todos, Enrique Kiko Mendez Paz, bueno, que lo venimos a consultar, que hubo una visita en Sintra, Peralta de Educación, que nos contara qué estuvieron haciendo. Hola, ¿cómo estás Mario? Buenas tardes para la audiencia del TCR. La verdad que un nuevo apoyo del Ministerio de Educación de la provincia. Esta semana pudimos recibir en nuestro pueblo a José Peralta, encargado del Plan Aurora, con quien pudimos contactar la necesidad de aulas en la escuela primaria, en la Ramón Lorenzo Falcón, donde también estuvimos viendo las condiciones del albergue y haciendo gestiones para que estas puedan ser mejoradas. De ahí pasamos a Jardín, donde pudimos comprobar el avance de obra de la sala de tres, que se está haciendo en su totalidad con fondos provinciales, y pasamos por la escuela secundaria, donde la señora directora Lucy Crescimbeni nos hizo ver uno de los mapas y sus proyectos para una nueva etapa de obras en esa escuela. La verdad que agradecido con el señor Ministro Walter Graubach, quien se comprometió hace unos días en Córdoba con la visita de José, con quien pudimos coronarla, con un viaje a la escuela de Pico Chaco, donde teníamos un compromiso para ver el estado de la escuela, que realmente está en una impecable condición, y pudimos ver el salón contiguo a la escuela, donde también estamos pensando en algunas refacciones a futuro. Por otro lado, el Ministerio también acercó al interior del interior, y se lo agradecemos al Ministro, una capacitación en grooming, que pudimos compartir con los docentes de la escuela Ramón Lorenzo Falcón, y algunos otros docentes de la localidad, ya que ha contado con un puntaje docente, por lo que creemos sumamente importante que a nuestros pueblos empiecen a llegar estas temáticas, que tiempo atrás eran impensadas, pero que hoy nos hacen prevenir nuevos flagelos, así que agradecido al Ministerio por este aporte a los papás y a los docentes de la escuela primaria de nuestra localidad. También, gracias al Ministerio de Educación, pudimos compartir el día jueves, con el IPEN 324 de Sintra, una capacitación para centros de estudiantes, con los chicos de cuarto, quinto y sexto año. Agradecerle al docente Mario Santaella, quien estuvo a cargo, porque creemos que es una temática de suma importancia para nuestro pueblo, que genere participación y compromiso en los adolescentes, que demande y despierte el interés de participación en ellos, y sobre todo que le empiece a dar cierto orden desde el estatuto, desde las posibilidades democráticas que tiene una escuela, para elegir sus autoridades en este centro de estudiantes, y todo lo que un centro de estudiantes puede generar en la comunidad, puertas adentro y afuera de la escuela, por lo que también agradecemos al Ministerio de Educación. Días atrás estuviste en Córdoba, reunido con Laura Jure, que es la encargada de la promoción del empleo, ¿qué estuvieron hablando, Enrique? Pudimos ser recibidos por Laura, porque sin lugar a dudas que el empleo es una complicación para cualquier localidad de nuestra provincia y del país, y con Laura hemos diseñado una escuela de oficios, con distintas variantes, creemos que vamos a poder llevar a cabo cerca de ocho oficios, a elegir en nuestra localidad, estas escuelas ya fue acordado con la señora secretaria, tendrán una duración de 60 horas anuales a partir del 2020, y realmente son propuestas importantes, porque pueden generar oficios en carpintería, albañilería, electricidad, repostería, costura, y demás alternativas. Esto saldrá a través del centro de capacitación de Villa María, y culminará con créditos para quienes puedan cursar esta escuela, que como les contaba, tiene una mitad de carga teórica, seguramente será en la escuela y en el Selma, y otra mitad de carga en los talleres correspondientes. Bueno, hemos visto en las redes sociales que el día jueves estuviste reunido con el vicegobernador, el candidato vicegobernador Manuel Carlos, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, gracias a Dios, ayer pudimos estar a su lado, cuando llega a su tierra natal y es presentado como vicegobernador. Manuel es un amigo, hace seis días habíamos estado en la Casa de Gobierno hablando sobre la conectividad, y nos alegró a todos quienes lo conocemos, esta distinción, esta elección que hizo el gobernador Schiaretti, para que él lo pueda comparear en la fórmula. Seguramente en un tiempo más estaremos hablando de un gran dirigente que va a ser, sin lugar a dudas, vicegobernador de la provincia y que podamos tener una relación que no me quedan dudas va a poder ayudar a Sintra, por eso estuvimos con él anoche, acompañándolo, pudiendo charlar un ratito, viendo de algunos planes que habíamos armado hace seis días de que se puedan coronar, y esperemos que a la brevedad o en poco tiempo podamos tenerlo en nuestro pueblo para que pueda comprobar nuestras necesidades y de ese rol tan importante de vicegobernador poder ayudarnos a seguir creciendo y a armar este Sintra que todos soñamos. Bueno Enrique, para finalizar, contanos un poquito cómo sigue la campaña. Bueno, la campaña entra en su recta final, como les contaba ya hace una semana, caminando mucho, tratando de hablar con los vecinos, con un equipo envidiable que también lleva propuestas, recaba inquietudes con quienes estamos rastrillando todo nuestro Sintra, pero a la vez con actividades como las que mencionamos recién, capacitaciones, encuentros, reuniones con dirigentes de la localidad, y de manera especial con un evento para presentar la lista el domingo 31, con la presencia de los Arrayanes, con choripanes para nuestra gente, y seguramente con una feria de emprendedores, música, peloteros, con esta modalidad que venimos llevando a cabo, que se llama Un Domingo Diferente, y que será el último domingo donde nos juntaremos con nuestra gente de zona urbana y zona rural, ya que quiero invitar a la gente del campo, que también sabemos que los domingos se llega a acompañar y a vivir un día en familia. Seguramente de esta manera estaremos acercándonos al cierre de una hermosa campaña, que se está llevando a cabo como pensábamos, dentro de lo planificado, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, y siempre pensando en mejorar nuestro pueblo. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.